La diputada Lidia Pati aseveró que Arturo Murillo tiene que acudir a un psicólogo por considerar comprar armas para buscar defender la democracia. También mencionó que Yanine Áñez ha sido nombrado a dedo y en realidad Bolivia no puede depender de los Estados Unidos. Somos un país autónomo, mencionó la diputada Lidia Pati. La diputada Lidia Pati afirma que el ministro de Gobierno Arturo Murillo tiene que acudir a un psicólogo porque considera incoerente que para defender la democracia de un país se tenga que recurrir a la compra de armas. Lamentablemente este ministro tiene que tener psicólogo, porque cómo es posible para defender democracia van a decidir comprar armas. Pero tiene que haber, desde asamblea, nosotros tenemos que autorizar, tenemos que tener conocimiento de esas compras, armamentos. Aquí las asambleas primero, después ellos pueden hacer lo que quieren, porque nosotros no vamos a permitir que se cumplen las armas ni nada, porque es como dice recuperar la democracia. No, ellos quieren recuperar con los armamentos a dedocracia. Ellos son nombrados a dedo, no son del pueblo, de unos cuantos, como se ha nombrado Yanine Áñez, de facto, presidenta, se ha nombrado con unos cuantos, con los policías. Eso es, de educacia quieren defender con armas. Nosotros no lo vamos a permitir, desde asamblea vamos a ponernos fuertes. Yo ya voy a estar haciendo también sus peticiones, informes, de dónde están sacando esa plata, ese presupuesto. Porque para la salud no hay plata, para la educación no hay plata, pero para comprar armas hay, para matar a nuestros hermanos. Eso ellos ya se ven perdedores en las elecciones. Nosotros, los indígenas, movimientos sociales, somos mayoría, todo el pueblo. Ahora que se han dado cuenta, los jóvenes, las señoritas, que van a votar por el movimiento socialismo. Por eso de miedo ya ellos quieren intimidarnos. Por otra parte, la bancada del MASA solicitará un informe oral al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para que pueda explicar con qué recursos económicos se compró armas para la policía. Vamos a hacer también peticiones, informes. ¿Para qué, de dónde, quién autorizó esas armas que traiga? Tampoco en Estados Unidos se puede meterse extremamente a nuestro país. Nuestro país no depende de ningún país. Somos autónomos, tenemos que trabajar nosotros, tenemos que decidir. Para eso hay asamblea legislativa, para decidir muchas cosas. Eso yo le diría, no está bien, que cumpren armas, cumpren esos químicos para reprimir a la gente. Eso yo le diría, no está bien, yo no me voy a callar y siempre voy a estar defendiendo al pueblo boliviano. La diputada Lidia Patti afirma que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tiene que acudir a un psicólogo porque considera incoerente que para defender la democracia de un país tenga que recurrir a la compra de armas. Lamentablemente este ministro tiene que tener psicólogo porque cómo es posible para defender la democracia diciendo van a decidir comprar armas. Pero tiene que haber, desde asamblea, nosotros tenemos que autorizar, tenemos que tener conocimiento de esas compras, armamentos. Aquí las asambleas primero, después ellos pueden hacer lo que quieren porque nosotros no vamos a permitir que se cumplen las armas ni nada porque es como dice recuperar la democracia. No, ellos quieren recuperar con los armamentos. A dedocracia, ellos son nombrados a dedo, no son del pueblo, de unos cuantos. Como se ha nombrado a Yanine Áñez, de facto, presidenta, se ha nombrado con unos cuantos, hasta con los policías. Esos de educracia quieren defender con armas. Nosotros no lo vamos a permitir. Desde asamblea vamos a ponernos fuertes. Yo ya voy a estar haciendo también sus peticiones, informes de dónde están sacando esa plata, ese presupuesto. Porque para la salud no hay plata, para la educación no hay plata, pero para comprar armas hay, para matar a nuestros hermanos. Eso ellos ya se ven perdedores en las elecciones. Nosotros, los indígenas, movimientos sociales, somos mayoría, todo el pueblo. Ahora que se han dado cuenta, los jóvenes, las señoritas, que van a votar por el movimiento socialismo. Por eso de miedo ya ellos quieren intimidarnos. Por otra parte, la bancada del MASA solicitará un informe oral al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para que pueda explicar con qué recursos económicos se compró armas para la policía. Vamos a hacer también peticiones, informes. ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Quién autorizó esas armas que traiga? Tampoco en Estados Unidos se puede meterse extremadamente a nuestro país. Nuestro país no depende de ningún país. Si somos autónomos, tenemos que trabajar nosotros, tenemos que decidir. Para eso hay asamblea legislativa, para decidir muchas cosas. Eso yo le diría, no está bien, que compren armas, compren esos químicos para reprimir a la gente. Eso yo le diría, no está bien. Yo no me voy a callar y siempre voy a estar defendiendo al pueblo boliviano.